¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en condiciones de contarles que la Comunidad Valenciana pasaría ya a la fase 2 el próximo lunes. Una noticia que debe comunicar oficialmente en las próximas horas el Ministerio de Sanidad. Entre las peculiaridades de esa nueva fase, la apertura de cines, teatros y museos, también la no restricción de horarios para los más pequeños y para hacer deporte y también el uso de playas. Todo ello en una jornada que deja siete fallecidos y 24 contagiados por coronavirus en la Comunidad Valenciana. Enseguida estamos con todos los datos que deja la jornada, pero hoy abrimos el informativo con la presencia del concejal de movilidad sostenible, Giuseppe Grecci. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estén? Muy bien, encantada de saludarle. Por cierto, podríamos pasar a esa fase 2. Una buena noticia, señor Grecci? Bueno, eso quiere decir que, digamos, estamos en vía de controlar la pandemia, aunque no nos debemos de relaxar. Por supuesto que debemos de hacer una crida a la responsabilidad, también para evitar un nuevo bloqueo de contagio que nos hace retornar enrere y nos obligaría una otra vez al confinamiento, a la situación de alarma, a la paralización de las actividades y, persuportar el incremento de las malaltías, si no queremos, de más muertos y pérdidas de vidas humanas. Pues no hay que bajar la guardia, ese es el mensaje importante. Nos centramos ya en las obras de la plaza del ayuntamiento. Señor Grecci, se ha colado este tema con bastante fuerza en el pleno del ayuntamiento de Valencia, en el ordinario que se ha celebrado y queríamos comentar con usted. ¿Hay transparencia? ¿Se ha hecho todo legal como correspondía o ha habido algo también de urgencia como ha reconocido? ¿Cómo fue la contratación de este diseño de la plaza del ayuntamiento? Bueno, yo imagino que algunos se voldrán centrar mucho en el tema del diseño o de la contratación. Que, por cierto, si las dades se han publicado todas en todos los diarios, significa que ha habido transparencia. Han tenido acceso porque todo el plazo de condiciones de la licitación del diseño y también de la fabricación de las jardineras, de las plantas, de las 30 variedades que han plantado en los cocioles, pues está publicada en el perfil de contratante de la MT. Y la empresa Bertolín, que es una empresa valenciana ya desde muchas décadas, es la que en su fábrica de Riva Roja ha hecho las jardineras y las ha hecho ahí, más allá de lo que se ha dicho en estos últimos días, que eran tuberías y tal. Se puede ir a ver y además la fábrica Bertolín, la empresa que es una empresa solvent, podrá dar respuesta. Como se ha hecho, hay una gran diferencia entre eso. Digamos que lo que me voy a tirar ayer también, y así tengo la prensa este mañana. En julio, después de ganar las elecciones, nosotros pensábamos que era el momento de peatronizar y de hacer de la manera más rápida posible. Entonces, la ley te permite hacer un contrato con una empresa para que te haga un diseño. Hay una fórmula que, por razones de urgencia, se puede hacer. Y por eso nosotros volíamos hacerlo en pocos meses, esa peatronización, y entonces contactarme con una empresa para hacer un diseño que, como he dicho, es una actuación transitoria. No es definitiva. Está basada en eso que es diu urbanismo. No, claro, eso además lo sabéis vosotros, lo hemos dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces de estos temas, hasta hace dos años y medio, cuando presentamos una propuesta de estas de peatronización. Nosotros hemos comentado que nos basamos en la filosofía de actuaciones de mejora urbana, de humanización de las ciudades, que es que se llama urbanismo táctico. Esto se ha aplicado en Nueva York. El máximo exponente de esta corrent es el arquitecto danés Yangel, que justamente va actuar en Nueva York hace más de 10 años y van a poner blocos de formigón en plena Times Square, en la que es casi la capital del mundo. Y nosotros lo que hemos hecho es el diseño de unos elementos que nos ayuden a reservar aquello espacio para poder tener una plaza de 12.000 metros cuadrados. Mientras tanto, pues ya se ha dicho muchas veces, se está haciendo un proceso participativo que ya se ha hecho, se quiere hacer un buen curso de ideas, se hará una redacción del proyecto, se solicitará el proyecto, se solicitarán las obras, se harán las obras. Y aleshores, como este proceso sea prou largo, nosotros pensábamos que era el momento de hacer una peatronización en elementos que son en elementos múbiles y además más reciclables y que tuvieran un cost no muy elevado en toda la actuación. Después lo que hemos hecho es un reasfaltado por donde habría de pasar el bus, porque hemos tenido muchas peticiones de la Federación de Veíns, de los comerciantes, de otras entidades que volían en el ple centro de la plaça, prácticamente, una línea de autobuses. Yo también puedo entender que algunos no quieren que pasen los autobuses, pero también hay gente mayor que quiere acceder directamente al centro de la de la plaza, ya son los comerciantes que quieren que haya una línea y por eso hemos diseñado también esa línea, pero que se necesitaba un reasfaltado porque el firm, el asfalt no estaba en buenas condiciones y por eso se va a hacer también. Si esto dura tres o cuatro años, pensemos que en una despesa que no es muy elevada, se ha hecho una inversión muy positiva. Y después, cuando las zonas de la ciudad son atractivas, según todos los indicadores a nivel internacional de la misma Nueva York, hay un informe muy largo de cuando han hecho estas cosas, cómo se han incrementado las ventas del comercio local. Y tenemos datos muy relevantes en ese sentido. Y pensemos que es muy positivo también a nivel económico, pero también de reducción del soror y de la contaminación y de la mejora de la ciudad. Señor Grecci, para gustos colores, evidentemente, pero han habido muchas críticas al respecto de este diseño, de estos maceteros de este color y sobre todo nos falta ver esa plaza del ayuntamiento que será el asfaltado de color rojo, lo confirmamos. ¿Qué opinión tiene al respecto de que a muchos valencianos no les haya gustado este diseño? La verdad es que ha sido un debate muy interesante porque al final hemos pasado de una oposición muy potente a la peatonalización en general a hablar de la estética de las jardineras. Quiero decir que ya hemos avanzado y que nadie cuestiona la peatonalización. Ahora bien, para gustos colores, sobre la estética también podremos discutir y a nosotros lo que nos importa es que prende nota de todos los apuntes que se han hecho. También hemos estado en contacto con los representantes de la capital mundial del diseño y prende nota y estudiaremos si en el futuro se puede hacer actuaciones, además, que se han ido de la madera para que siguen un poco que haya consens también en el diseño. No somos infalibles, también teníamos un presupuesto muy reducido y nos permite, además, reutilizarlo en otros lugares de la ciudad cuando comencemos a hacer las obras de peatonalización. En cuanto al presupuesto se ha dicho también, queremos confirmar con usted si es cierto, cada macetero vale 1.000 euros, señor Gretzi. ¿Cuánto? ¿Cuánto valen? 1.000 euros, pregunto. No, nosotros tenemos más de 200 jardineres y además tenemos 30 especies de plantas diferentes y además tenemos unas banderoles en unos báculos que son las plataformas en tierra. Todo ha costado 171.000 euros por bajo del precio de licitación. Entonces, si hacemos el cálculo, no costan 1.000 euros todas las jardineras. Algunas tienen un precio más elevado, pero si se hubieran hecho algunas de diseño, quizás nos hubiera costado cada uno 5.000 euros por una cosa que es temporal y no era plato de gastar. Es un dinero muy elevado para conseguir un resultado que, como hemos visto, estará, ser plena la plaza de gente, ser plena de chicos y chicos jugando, las personas pueden caminar tranquilamente, no tenemos más de 10.000 coches que pasaban por ahí, tenemos mucha tranquilidad que hemos recuperado un espacio que ahora es muy importante, en una situación en la cual la gente necesita una distancia sanitaria para poder moverse, y además queremos espacios para poder caminar, hacer esporte y disfrutar. Entonces, este plan es un poco todo el plan que se está desarrollando en todo el centro desde el año 2015 y que nosotros hemos denominado Plan Respira Valencia-Centre, que aglomerará todas las acciones que hacemos. Esto es uno de los primeros. Ya haremos otras en la legislatura pasada, como saben, de la llotja, otras patronalizaciones, y después tendremos este estío el comenzamiento de las obras de la Plaza de la Reina. Y esto determinará también una otra plaza de 12.000 metros cuadrados, que en el año 99 se va a hacer un concurso de ideas, pero se va a dejar en un calaix. Y también invertimos 12 millones de euros en la plaza y rehabilitar el parking. Y después ya tendremos el de la llotja, del Mercado Central y de la Plaza de Bruges. O sea, todo un conjunto de actuaciones en el cual, en estas dos últimas que he nominado, vamos a invertir 20 millones de euros en un esfuerzo muy importante de la Junta, que además reactivará la economía, porque cuando se comienza a trabajar, pues si hay gente trabajando, se hacen obras y se mejora la ciudad, y la hace más atractiva, más saludable, más sana, más segura. ¿Cómo está siendo esa reordenación del tráfico? ¿Cómo se están adaptando especialmente el transporte público? Es cierto que la situación en la que estamos y que hemos vivido, de confinamiento, pues ha permitido que estas obras se lleven a cabo con mayor rapidez, imaginamos eso por una parte. ¿Y cómo está siendo esa redactación del tráfico, señor Gretzi? Pues la verdad es que es como esperábamos. Tenemos un uso muy intenso de la línea C1, que lleva 8 días. Se ha usado ya por más de 11.000 viajes. Tenemos un transbordamiento que se está haciendo de la manera más natural y más viable posible. Si vau hacer una idea, el Bono Oro, el que utiliza el Bono Oro, es que son los que más han transbordado en un 39%. Y, claro, tenemos un 25% de viajes ahora mismo, porque está creciendo, porque estamos en el estado de alarma y del confinamiento. Pero si en el carrer Colón, por ejemplo, tenemos datos muy relevantes. Tenemos solo un 25% del total de viajes que teníamos abans de la crisis del coronavirus, pero en el carrer Colón ya tenemos un uso de las paradas de un 40%. Y quiere decir que, si abans teníamos más de 2.000, digamos, personas que pujaban a los autobuses en el carrer Colón, ahora están pujando alrededor de 1.000, 900. Y, aleshores, estamos recuperando rápidamente. Y eso hace que se demostra que están funcionando bien las líneas para el carrer Colón, porque tenemos dos carriles y, aleshores, van mucho más rápidos, mucho más regulados en la frecuencia que le hemos dado y dan ese servicio que se les demana. O sea, todo está funcionando como pensábamos y, además, basado en el Plan de Mobilidad y en el Plan de Especial Protección de Ciudad Vella que dice que se ha de priorizar el transport público y se ha de reducir el tránsit privado motorizado. ¿Coincide con el alcalde, señor Gretzi, Joan Ribó, que no le gusta para nada que se acabe llamando la Plaza Roja? Bueno, de fet, algunos le han volgut a dir la Plaza Roja, pero no será una Plaza Roja. Estem parlant d'un asfaltat que es una mescla bituminosa en l'asfalt negre i en unes pedres que tenen un cert color rogent. I després serà un asfalt pulit. El resultat serà una cosa que serà més sobre el marró que sobre el roig, però serà un paviment tot nou que, a més, anirà un poc en línia en el que tenim, per exemple, de les voreres, que se va fer eixemar molt fa uns anys, que, per cert, sabem que quan plou te pots resbalar. Tot el món no ho sap i han demanat des del primer moment que se llevaren, això ho van fer en temps de Rita Barberà, i va costar dos milions i mig d'euros en el seu moment. Sol per mantindre unes voreres, que al final eren estretes, i per mantindre la circulació de trànsit. Perquè ens fem una idea un poc de la magnitud de la despesa entre dos milions i mig d'euros en els màrmols, en el qual se caia i se cau ara mateix, i una plaça on ens hem gastat uns centenars de milers d'euros, per a que veiem un poc la magnitud del que ha representat una actuació i l'altra, i en aquesta tenim ara una plaça de 12.000 metres quadrats. Diez mil menys de coches, diez mil coches que ja no passen, i aquests 12.000 metres quadrats per a disfrut dels peatons. Per a aquells valencians que encara no hem pogut acercar-nos per això del confinament, que ja podem fer-ho, senyor Grechi, què vam descobrir en aquesta plaça de l'Ajuntament? Què s'ha volgut mostrar en aquest disseny? No, el que tenim ara és una plaça on es pot caminar, es pot estar, i on tenim, segons les franges horàries, xiquets jugant a futbol baix de l'Ajuntament o jugant a tènis, persones majors caminant, la gent que va a la bicicleta, que ha d'anar d'una manera molt tranquil·la, pas humà respectant de la gent que... Pues se nos quedó la comunicación cortada, pero bueno, eran ya las palabras finales del concejal de movilidad, Giuseppe Grechi. Gracias, señor Grechi, por atendernos y por contarnos esta filosofía de la polémica plaza del Ayuntamiento. Seguimos. El cese del número 3 aumenta la tensión en la Guardia Civil. La salida de Fernando Santa Fe se produce justo después del seismo generado en la institución por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Más cambios en la Guardia Civil el tercero en pocos días. El teniente general Fernando Santa Fe, número 3 de la Benemérita, cesado, le sustituirá el general de división Félix Vlázquez a propuesta del ministro de Interior Fernando Grande Marlasca. Este cese se produce tras la destitución del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, una destitución que se liga a un informe sobre las manifestaciones del 8M que la Guardia Civil envió al juzgado. Tras el cese de Pérez de los Cobos, el número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña pidió su destitución cuando apenas le quedaban unos días en la actividad. El ministro ha negado injerencias a Interior ha explicado que los cambios forman parte del nuevo impulso que se quiere dar a la Guardia Civil ante los retos de la seguridad del siglo XXI. Se producen tras la toma de posesión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y se habían visto parados por la crisis del coronavirus. Vamos al Congreso porque el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado ante la Comisión del Congreso para la Reconstrucción tras la crisis del coronavirus que a Vox le gustaría dar un golpe de Estado, lo que ha provocado mucha tensión y el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que la han votado. Por lo tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras. Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Esto es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza. Es una vergüenza. Máxima tensión. Vamos con más cosas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, resaltaba hoy que en el proceso de desescalada hay que ir con prudencia porque, dicen, no es un sprint sino una carrera de fondo donde lo importante es llegar al final sin dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos. De esta forma, se ha expresado en su comparecencia también en el Congreso, en la que ha insistido en que, si bien los datos muestran una evolución favorable, el proceso de desescalada es complejo y hay que actuar con prudencia. No es un sprint sino una carrera de fondo en la que lo importante es llegar al final sin dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos. El plan para la transición hacia una nueva normalidad, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 28 de abril, contempla que las comunidades autónomas puedan ir solicitando el paso de una fase a otra con períodos de permanencia en cada fase de 14 días, lo que nos permite valorar los efectos de las medidas aplicadas. Es diputada de Teatres, del MUVIM también, y de premios y turbiarias importantes en la Diputación de Valencia. Silvia Gloria Tello, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Gracias por atendernos, nos alegra verle. Por cierto, podríamos pasar a la fase 2, según esas últimas noticias que nos llegan el próximo lunes, le preguntamos, ¿están los museos preparados para pasar a esa fase? Bueno, pues los museos municipales ya están preparados, los de la Dipu están preparándose. Nosotros consideramos que es importantísimo seguir todas las pautas sanitarias para abrir en plenas condiciones, y en ese sentido nuestros museos tenían que adaptarse muy mucho tanto en cuanto a parabanes protectores, rutas de acceso del público, en fin, son espacios con muchas afluencias y necesitaban unas grandes intervenciones. Pero bueno, ya estamos sobre la marcha. Bueno, pues preparados por tanto para esa fase importante para la comunidad. Hablamos de la Diputación, hablamos, como no podría ser de otra manera, de ese teatro, el escalante. Cuéntenos, porque han preparado un ciclo importante llamado Charceta. ¿Quién nos puede contar de este proyecto, diputada? Bueno, pues Charceta es un proyecto precioso, porque dentro de esta crisis en la que nos encontrábamos, esta crisis sanitaria, a nosotros nos preocupaban mucho dos cosas, ¿no? Por una parte la situación de las familias confinadas con niños y niñas pequeños, y por otra parte nos preocupaba mucho el sector de las artes escénicas. Bueno, sabemos que el sector cultural en general es uno de los que en historia siempre ha sido de los más precarios y ahora pues mucho más, ¿no? Y desde teatros, desde el escalante, queríamos crear algo que pudiera permitir ayudarles y de alguna manera cogerles de la mano en estos momentos tan complicados. Y en ese sentido creamos Charceta, que es una propuesta de teatro para los pequeños y las pequeñas de la casa, a través de la plataforma online, evidentemente, en la cual, bueno, pues las compañías nos muestran los vídeos de sus obras y nosotros las mostramos, las llevamos a los hogares del territorio. Bueno, curioso, sin duda, y también la iniciativa de la imagen del escalante, una convocatoria además con muchísimo éxito, que coincidió también con este periodo de confinamiento, quizás ha ayudado, ¿no?, a que la gente participara más. Cuéntenos, ¿ya se sabe cuál es la imagen y quién la va a hacer? Así es. Bueno, en la línea de lo que comentábamos antes, también queríamos ayudar a los diseñadores y a los ilustradores valencianos porque realmente son muy buenos, tenemos de los mejores profesionales que hay en toda España y queríamos de alguna manera abrir una puerta a que todas y todos pudieran optar a hacer la nueva imagen de la temporada del escalante. En ese sentido hicimos una llamada proyecto en la cual, bueno, pues nos sorprendimos porque se presentaron más de 100 profesionales de primerísimo nivel y, bueno, entre ellos un jurado compuesto también por la Asociación de Diseñadores, la de Ilustradores y las de las agencias de publicidad, nos han ayudado a seleccionar a la persona diseñadora, en este caso es una mujer, es Patricia Barrachina, la seleccionada, alias Patosa, que será la que nos hará la imagen de la nueva temporada del escalante. Nos parecía que era una manera muy bonita de ayudar a los profesionales y no elegir nosotros, sino que fuera un jurado y dar la posibilidad a todas y a todos de presentarse. Si hablamos de la oferta cultural de la provincia diputada, sin duda alguna vez se va a hablar del MUVIM, un referente importante ya preparado, me decía que preparándose para esta desescalada, un poco cómo ha sido este cambio, esta situación, cómo ha afectado a la programación y qué nos espera en los próximos meses, que además van a ser claves de turismo más local, de turismo de comunidad, ¿qué va a ofrecer el MUVIM? Bueno, pues desde el primer momento de la pandemia el MUVIM también hizo una apuesta por lo digital, desde nuestras casas podíamos acceder a ver vídeos con ofertas y actividades a través del museo muy interesantes, pero ahora ya estamos preparándonos para la vuelta presencial. En ese sentido, en el momento del confinamiento teníamos previstas dos exposiciones, la de Olga Sinclair, una reputadísima artista hispanoamericana y otra dedicada a Francis Montesinos, el reputadísimo diseñador valenciano. Ahora nos encontramos en el proceso de instalar estas obras, pero sí que es verdad que el coronavirus nos ha hecho algunos cambios, por ejemplo en la exposición prevista para Francis Montesinos, hemos tenido que adaptar a las nuevas normativas sanitarias porque era una exposición contemplada con muchas telas, con un decorado que hacía que tuviera un sentido especial y todo esto lo tenemos que girar, lo tenemos que cambiar un poquito por las normas sanitarias, pero seguro que será estupenda igualmente porque es una exposición que creo que la gente tiene muchas ganas de verla. Y además de esto pues también hemos iniciado una propuesta interesante que lo que pretende es llevar a la reflexión respecto a este periodo que nos está tocando vivir, una propuesta en la que queremos contar con ilustradores, con artistas, pero también con periodistas especializados y con críticos de arte para que nos lleven a la reflexión sobre en concreto un elemento que ha pasado de repente a formar parte de nuestras vidas como es la mascarilla. Entonces, bueno, a través de este proyecto sí que queremos ofrecer, mediante medios digitales en primer lugar, pero posteriormente de manera presencial, queremos ofrecer a la ciudadanía una reflexión respecto a esto, a las mascarillas que a partir de ahora van a ser tan habituales en nuestras vidas. Así es. Y por último, queríamos preguntarle, diputada, sobre los premios Iturbi. ¿Qué va a pasar? Es la incógnita con esta cita destacada. ¿Se sabe algo que nos puede adelantar? Sí, pues en breve os presentaremos la nueva edición que se llevará a cabo, ya estaba previsto que se llevará a cabo entre los meses de junio y julio del año 21, del año que viene. Pero sí que os puedo adelantar que este año también haremos algunas cosas en el último cuatrimestre del año, porque el 28 de noviembre se cumplen los 125 años del nacimiento de José Iturbi. Y nosotros, aunque este año no era un año de concurso, que el concurso lo dejábamos para el año que viene, sí que considerábamos que era muy importante acercar la figura de este valenciano ilustre a toda la ciudadanía, conmemorando su 125 aniversario. O sea que para el último cuatrimestre del año nos esperan muchísimas actividades relacionadas con Iturbi y con el mundo del piano. Muy bien, pues nos encanta escuchar esto. Gloria Tello, diputada de Teatres, Movimi, Premios Iturbi, gracias por atendernos en directo, nos alegra verle, cuídese, buenas tardes. Muchas gracias, un beso a todos. Más cosas, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha reclamado unidad política en el pleno del Scorch, ya que la confrontación dice, no salva vidas ni puestos de trabajo y no es la solución. Mientras, desde la oposición se le ha acusado de no tener un plan para el escenario post-Covid. Escuchamos al presidente. La consellera de Sanitat d'Hospitalitzar... Els valencians i valencians estem patint la major crisi que hem viscut en les nostres vides, molt superior a la rescissió del 2008, i la Generalitat ha donat i està donant una resposta proporcional a aquesta magnitud. Estem actuant, com sap, en totes les vessants. En primer lloc, reforçant l'estat del benestar valencià, la sanitat, la protecció social, l'educació, com blindatge també a futures pandèmies, futures crisis, futures incerteses. En primer lloc, impulsant un gran acord valencià per la reconstrucció econòmica, social i cívica, sumant totes les mirades, fer possible que tots i totes participem en aquest procés de reconstrucció. La Asociació Valenciana de Empresarios reclama que se reabran de forma inmediata las fronteras, aeropuertos y puertos para permitir la libre movilidad de los turistas, tanto de los nacionales como de los extranjeros, y así salvar la campaña de verano. AVE pide que se escuche a los empresarios del sector porque son los que conocen y se pueden comprometer a adoptar los protocolos necesarios para asegurar el bienestar de clientes y trabajadores. Los empresarios valencianos reclaman también campañas de promoción de España como destino seguro para salvar la campaña de verano. Y el Ayuntamiento de València establecerá un aforo limitado y corredores seguros en las playas para garantizar la seguridad sin privar del derecho a disfrutar de la arena y del mar. Entre las medidas que se aprobarán este viernes, destaca la contratación de un equipo que trabajará a pie de playa para reforzar la información a los usuarios. La policía local hará también un seguimiento especial con drones para garantizar la seguridad de los accesos y en las zonas de baño, junto a un esfuerzo de limpieza y desinfección. También se señalizarán las pasarelas de entrada y de salida con carteles en todas las zonas de baño. Valencia ha sido elegida para acoger la fase final de la Liga Endesa. Una vez estudiadas las nuevas candidaturas e informes médicos externos, la ACB ha seleccionado a nuestra ciudad como sede de la fase final de esta liga, atendiendo principalmente a criterios sanitarios y en segunda instancia de alojamientos e instalaciones deportivas. Se jugará del 17 al 30 de junio. El alcalde Joan Ribó mostraba su satisfacción por la elección. Y bueno, yo creo que la decisión de que la ACB venga a Valencia concretamente se debe a tres factores. Tenemos muy buenas instalaciones deportivas, tenemos un sector hotelero potente y preparado, pero sobre todo tenemos en estos momentos una seguridad sanitaria que nos permite garantizar que se pueda realizar todo este campeonato sin riesgo para las personas que vayan a participar en él. Nos vamos hasta Meliana. Allí nos espera su alcalde Josep Riera. Buenas tardes. Hola, buena vésperada. Y gracias por atendernos en directo. Alcalde, ¿cómo van las cosas por Meliana? ¿Cómo está siendo la desescalada? ¿Cómo ha sido la fase 1? Bueno, la verdad es que a nivel de ciudadanía y de vida a nivel municipal es más tranquilo. La gente está reteniendo la normalidad con tranquilidad y de manera continuada y muy ordenada. Pero la verdad es que con mucha trabajo. La verdad es que la represa de todas las actividades está suposando que se volverá a comenzar en muchos aspectos de las actividades que se podían instalar hoy. Hoy mismo teníamos el mercado semanal y la verdad es que lo hacíamos el segundo paso que era ampliar las actividades que se podían instalar hoy. Habíamos tenido los productos alimentarios y hoy la resta de las paradas. Y todo el seguido. El tema de las piscinas, el tema de los platos, que estaba viviendo en la noticia anterior, y cosas que hacía con normalidad y que ahora hemos de replantejar y hemos de reinventar. Antes también de la escuela de estil, y un montón de feina. Piscina, polémica en torno a ello, ¿qué va a hacer Meliana con la piscina del municipio? No, nosotros la piscina la obrirem. Estem treballant per obrir-la amb criterios de normalitat y restriccint, evidentment, el funcionamiento. Y eso tendrá algunos inconvenientes, sobretot que haurem de prevenir la mantelación y, por lo tanto, la gente que ya irá, no podremos dejarlo a la improvisación. Por lo tanto, la gente que podrá ir a la piscina los días terminados a unas determinadas, ya lo sabrá en la acción y, por lo tanto, hay que tener la... Pueden tener situaciones de aglomeración, o gente que pueda tener afectadas allí, se sabe si tendrá la reserva feta. Pasado lo peor de esas cifras que tuvimos, ese pico tan alto de la pandemia, los ayuntamientos se pusieron a tratar la parte económica. ¿Cómo han sido, en este sentido, las ayudas que se están ofreciendo desde el Ayuntamiento de Meliana, alcalde? Nosotros estamos a punto de aprobar ya unas bases. Estamos esperando en el ple del mes de abril hacer una modificación presupuestaria para adoptar la partida correspondiente. Y ahora, los primeros días de junio, pues ahora ya nos vamos a hacer en marcha. Y lo que haremos es una primera tanda de ayudas para todas las actividades que reprenen el su trabajo, para adaptarse a esa nueva situación y todo el material que necesiten, con protección, etc. Y hemos establecido las ayudas en función del nombre de trabajadores de la actividad. Si son de uno de los trabajadores de 200 euros, hasta los trabajadores de 500 euros, y de más de 500 euros y de 750 euros. Y esta será una primera tanda de ayudas para comercio local, sobre todo. Y después, lo que haremos, estamos esperando que la Generalitat acabara de resolver las ayudas de autónomos y fines que habían impulsado. Y en función de, hasta donde llegamos, complementaríamos el Ayuntamiento a aquella gente que pudiera quedarse fuera, porque sí que sabemos que ya unas 255 solicitudes de Meliana quieren saber cuantas resoluciones favorables ya, y, por tanto, el ayuntamiento que faríamos es implementar aquella gente que pudiera quedarse esclavos a la licidad de disayunas por falta de partida presupuestaria del programa de la Generalitat. Bueno, pues importante impulso el que hace el Ayuntamiento. Por cierto, podríamos pasar a la fase 2. Estamos esperando a confirmar la noticia por parte del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo se valora alcalde? ¿Es necesario, no? Volver un poco a la reactivación, también. Sí, hoy, esta semana, estamos conociendo diversas informaciones. Por una banda, la decisión de la Generalitat de pasar a la fase 2, y hoy, mateis, estamos conociendo qué incidencia ha tenido per municipios en la pandemia. ¿Qué datos tiene Meliana en este aspecto? Pues la verdad es que ya ha habido 20 personas que han dado una positiva en el PCR, dos de ellas de más de 14 días y han tenido dos personas que han faltado de coronavirus. Vaya, que es una incidencia, relativamente, al final es destacable, de que si estén en unos meses en una crisis sanitaria, pero una incidencia baja, que era la referencia que teníamos al llarg de estos meses anteriores, que los datos que se nos ayudaban era la pegadaria sanitaria y usaban, pues, de alguna manera, no sabían datos concreto, pero lo que se extranjaba del centro de salud era que Meliana estaba de la situación, que no tenía, que no era un poco del virus y que la enfermedad, pues, que nos marquen, consejería. Bueno. Pues, está marcante en diferentes aspectos. Muy bien. Pues, alcalde, gracias por atendernos, alcalde de Meliana, Josep Riera, Prudencia y Cautela. Nos quedamos con ese mensaje. Nos alegra verle. Cuídese. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Más cosas. El conocido artista fallero Manolo García será una de las propuestas para realizar el año que viene la falla municipal del ayuntamiento. Manolo García presenta su firme candidatura para plantar la falla municipal de 2021. El artista quiere volver a la plaza del ayuntamiento, en la que no planta desde 2017 con la falla de 40 metros, Valencia-Calatrava. Desde 1977 ha realizado unas 40 fallas de la sección especial, 8 para el ayuntamiento de Valencia y unas 800 de categoría inferior. Si se hagan la base del concurso para el año que viene la falla del ayuntamiento pues me gustaría presentarme que tenemos un proyecto muy importante y además que es lo que la gente desea, me imagino. Y lo estamos estudiando, tenemos otro proyecto pero hemos cambiado el chip porque creo que esto de ahora es lo que más va a gustar. Grandiosos son los monumentos plantados por Manolo García en su ya larga carrera como artista fallero. Si echamos la vista atrás podemos destacar la falla de la plaza del ayuntamiento, David de Miguel Ángel o la falla de la Gitana. Esta vez el valenciano apostará por una falla de vareta de unos 20 metros con una figura central muy sensible. El mensaje del monumento se centra en la realidad y es un claro ejemplo de lo que esperamos la sociedad valenciana en las fallas 2021. Intentem, todos los que participen, es convencer al jurado para que sea la nuestra la falla triada. Por tanto, la actualidad y sobre todo el diseño, la frescura que pueda tener, la idea, lo que intentemos plasmar es un concepte más que una imagen bonica. Va a ser diferente, más o menos, está claro que va a ser de vareta, lo que yo presentaba va a ser de vareta, y nada, va a ser un espectacular la falla. Manolo García conserva la esencia tradicional y completamente artesanal a la hora de crear cualquier proyecto. Su trabajo puede ser alzado a la categoría de arte, un arte que ha sabido mantener en todo lo que lleva de carrera, mejorar año tras año sin dejar la tradicionalidad y la artesanía. Manolo García sigue innovando pero sin perder la magia, la tradición y sobre todo el sentimiento. Imágenes que nos llegan del Parque Esperanza de la Peranía Valenciana de Benimamed. Amanecido hoy con esta escultura en homenaje a las víctimas del COVID-19. Ha sido coincidiendo con el primero de los diez días de luto oficiales decretados por el Gobierno para homenajear a las víctimas de la pandemia. La escultura, que no tiene firma, representa a un anciano sentado con gabardina, sombrero y mascarilla en el que hay una placa en la que se puede leer en recuerdo a los fallecidos por COVID-19. Seguimos en ese periodo de la declaración de la renta. Queremos tener las respuestas ante nuestras dudas con el profesional Juan Luis López, es gestor administrativo del colegio. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos como siempre en directo. calendario de la renta. ¿Lo recordamos? ¿Hasta cuándo tenemos de tiempo para presentar? En principio hasta el 30 de junio, para presentar todas las rentas, lo que ocurre es que si son a pagar y se domicilian, hasta el 25. ¿Dónde podemos pagar la declaración de la renta? ¿Cómo? Pues se puede pagar domiciliándolo, que Hacienda te lo carga en tu cuenta, o en el banco previa obtención de un NRC, que es un código que se obtiene cuando se le dice al banco la referencia y el importe. Háblenos del borrador, porque a veces recibimos el borrador, lo pedimos, lo solicitamos. ¿Debemos fiarnos de esos datos? ¿Debemos presentarla? No. A ver, los borradores lo que son, es un volcado de los datos fiscales que tiene Hacienda y un precalculo que tiene Hacienda, pero Hacienda no sabe toda nuestra información y entonces debemos comprobar si efectivamente nuestros datos han variado, nuestra estación ha variado y si se aplican todas las deducciones que puede caber, que por ejemplo las autonómicas no se suelen contemplar casi nunca. ¿Deducciones de la comunidad autónoma, en este caso de la Valenciana? ¿Qué deducciones son? Sí. ¿Cuáles son las principales? Pues bueno, las deducciones, las principales son por familia, nacimiento, adopción, etc. Luego por alquileres, esa es la estrella, que este año se ha retirado ya el requisito de tener que pagar las transmisiones patrimoniales, no así la fianza, es decir, debe estar consignada la fianza, pero no hay que pagar las transmisiones. Luego hay una por trabajos remunerados en el hogar y por minusvalía, en función del grado de minusvalía del contribuyente y del parentesco, por ejemplo titular, si es mayor de 65, o ascendientes o descendientes. Lo que sí que ocurre con esas deducciones es que todas van vinculadas a una obtención, un volumen de renta, con lo cual muchas veces se supera ese volumen y se convierten en vacías de contenido. Juan Luis, ¿cómo nos ha afectado toda esta pandemia, todo este confinamiento? ¿Nos hemos dejado hasta última hora lo de la declaración de la renta o ya no nos acordábamos por esta noción del tiempo porque hemos perdido un poco todos? ¿Cuál es la situación que están detectando? El problema es que la gente no se ubica y entonces hay gente que estaba confinada en un sitio donde no tenía la documentación, tienen que acercarse o desplazarse a otro sitio, ahora ya lo están haciendo, tienen que ir a los bancos a recoger información y los bancos tienen unos horarios con cita previa y que no son nada asequibles y sobre todo si ellos se complican con que la gente es mayor, que no tiene acceso a internet o a banca electrónica y tal, pues claro, se les hace un mundo y al final pues se está convirtiendo en un poquito farragoso. Si bien al final la renta es muy mecánica y la inmensa mayoría de las rentas, todo hay que decirlo, se hacen de una manera relativamente sencilla porque con los datos que tiene Hacienda ya están prácticamente cubiertas. Está claro. Por cierto, esta situación que usted nos está contando es lo que pedían desde el Colegio de Gestores Administrativos también a nivel nacional para que atrasaran un poco los plazos, que era razonable. Claro, evidentemente, por toda esa situación es casi imposible alcanzar los plazos. Lo que se supone es que nos van a hacer lo mismo que hicieron en el trimestre. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación de citar a los clientes y llevar un buen ritmo de confección de declaraciones porque no podemos dejarlas todas para los últimos cuatro días. Pero en Hacienda, por ejemplo, las oficinas no están abiertas porque hasta la fase 2 no se van a abrir oficinas. Y cuando se abren las oficinas de Hacienda la incorporación de los funcionarios será paulatina, no será total. Con lo cual, no van a poder atender a la gente que tenga que ir haciendo hacerlas y entonces, como se darán cuenta de que no llegan, abrirán otra vez los plazos, se supone. Pero claro, porque son ellos los que no llegan. Ahora bien, el trabajo nosotros lo tenemos que tener previsto sin esa ampliación posible de plazos. Y la gente debe contar con que no se amplían, no sea cosa que luego nos pille el toro. ¿Me voy a ahorrar dinero si acudo a un profesional colegiado para que me haga la declaración de la renta, Juan Luis? A ver, evidentemente, cuando alguien va a un especialista, pues el especialista, en principio, tiene más conocimientos de todo y lo de su especialidad, evidentemente, le puede asesorar cómo obtener el máximo beneficio de su renta. Pero el problema de la renta es que no hay que dejarla para junio. Porque en junio ya hay muchas cosas que están totalmente pasadas y ya no podemos optar a obtener el beneficio que sea. Si hay que pedir una minusvalía, si hay que plantear lo que sea, hay que hacerlo durante el ejercicio. Por eso es conveniente la prevención y la previsión y no llegar el último día y rellenar un papel luego. Somos muy de esto, de última hora. Juan Luis López, gestor administrativo colegiado, gracias por estar con nosotros en directo y un saludo a su hija. A ustedes. No se preocupe, que esto es lo más normal de las videollamadas. Venga. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vamos, lo hacemos con imágenes que nos llegan de la Fundación Biopark y también a UPA. Celebran la gran acogida del desfile de perros abandonados el día del perro sin raza. La crisis del COVID-19 motivó que la decimos esta edición de este evento solidario fuera virtual y numerosas personas pudieron seguirlo a través de las redes sociales. Adopciones como la del protagonista del cartel, acogidas, apadrinamientos y muchas citas para conocer a los perros son la satisfacción del resultado de esta iniciativa que tiene por objetivo denunciar el abandono y potenciar la adopción de perros. Ya no habrán limitaciones para salir con los niños, tampoco para practicar deporte. Se podrán abrir teatros, cines y monumentos, eso sí, al 30-40% de su capacidad y podremos usar las playas. Son algunas de las ventajas de pasar a la fase 2. Así va a ser a partir de lunes toda la Comunidad Valenciana. Los detalles los van a comunicar en breve desde el Ministerio de Sanidad. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.